El Trabajo de la Trabajo Aquí podemos ver unos videos Aquí donde vinimos a hacer las luchas del estilo sumo Cuando vinieron aquí? No, no, no Los barros los van a bajar para abajo Allí es hondo Y a la cueva los van a bajar Aquí es hondo Busque en la cueva ahí Quiero verte que tan hondo es Los cubres los barros Ah, entonces está bonito aquí Sí ¿No tocó? ¿No tocó? ¿No tocó? Bien ¿Tocó? Sí hombre No sé por qué no habíamos venido aquí Y está grande esta cosa Parece una olimpiada Hay que venir mañana y hay que hacer la pirámide entre todos Una pirámide en la orca No es mentira Monica, te queremos No, pero vendríamos Bueno, Ulay tiene que ir Nosotros sabemos que vamos a ir a la buena mañana ¿A dónde va a ir? Ah sí, va a salir Tiene que salir Tiene salida Vamos a salir A ver a dónde A ver, puede ir a la mañana A Caracas quizás Ajá, allá va a ir Uy, galán ¿Qué se tiró vano? ¿Se oye un ruido va? Ajá Como que las patas me querían pescar Era un lagarto que dijo nada Ah, acá va No, no No, no No, no No, no Está grande esta cosa No, no No, no 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 ¡Hola! No Les ha asustado por la cara Yo creo Dijo como a nosotros demonio le hicimos a los espantos Por barrabás este es el demonio Dijo El Dios ¿Qué tal? La rubia peligrosa, la rubia miedosa, la rubia espantosa. ¿Tienes miedo por Miki? Pero ustedes nunca se quieren ir. ¿Quieres ver? No vas a creer que la chicha te va a tocar. Yo el corazón quiero ver. No me toques nada porque ni la chicha ni el corazón. No, es solo para ver la presión la tienes alta. Pero si veo que la tienes alta. ¿Quieres ver? De todas formas. Ya me voy a dejar. Ya brincó tierra. Sí, pero puedes quedarse ahí detrás de vos. No quiero ver. No, Miki, vos te puedes morir aquí. Te vas a morir Miki. Esta es la decepción. No te vamos, está traccionando. ¿Qué es eso? La flor. Miedo le dio a la chicha. ¿Ah? ¿Qué pasó? Me llevo frío. No tengo frío. ¿Por qué va a tener frío? ¿Y vos tenés frío? ¿Frio tenés? Sí. Sí, hombre. Está bonita esta. Hay todo el espacio allá. Para poner hamacas. Ya va a la una ya. ¿Qué hora es de verdad? Cinco por la una. Ya va a ser la hora. Bueno, le falta el regreso, a ver si en el regreso encontramos algo. Vamos aquí por las chilietas. ¿Dónde estamos? Por todos los ríos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí está la hamaca. No vimos ni una paloma o nada. No, ni una. Ya no hay paloma, no hay pescado. Gracias, Nano. Se te agradece que no haya nada en estos lados ya. Ya me lo acabé ya. Es que antes yo estaba pescando, mi amor también yo. Imagínate ni la pimienta. Y palomeando también. ¿Dónde estoy yo y mi hermano? Y garrobeando. Garrobeando también. Ni los dejo crecer así. Ah, pues por eso es el que quiere hacer crianza de garrobo. Ya estás en peligro de extinción también. No, yo estoy en extinción. Voy a los extinción hasta ahí. Con la Nayeli y la Mónica. En intuición hasta ahí. En intuición hasta ahí. Sí, porque me están peleando las bichas. Está la Miki. No está en extinción. Está ahí la otra. Está pecaros. Oiga, oiga, ¿quiénes están? ¿Quiénes están, Nano? ¿Nano? ¿Quiénes están? Vos, la Nayeli, aquella otra, la Wendy. Tu hermana, mira. ¿En qué están? ¿En qué están? Están peleando por mí. Ah. La Mónica, la Wendy, la Nayeli. ¿Por qué no? Yo ya no. Tuve la Miki y esta otra. No, mejor a la Miki no la pongamos en juego. No, sí, Miki, te queremos, pero como amigo. Yo ni como amigo ni como nada. Ah, te me declaraste. Y yo que ya sabía. ¿Por dónde? Por acá. Colombia. ¿Demonios? ¿Por aquí es o vamos a la orilla? Por aquí. Aquí hay un montón de arena. Hay una esa. Vamos a ir aventando por todos lados la Champiania. Quita te, la Champia. combarra. Ven board cuando se va a volver... Estaba que no te vayas enseñando los chuchos y ya está con ellos. Tienes muy lejos de la contexts fica ahorita! Hay un montón de mosquitos agujitos. los voy a nombrar a ustedes porque les pegan a ustedes chucha, chucha, chucha amor y odio eso no se dice ahorita me enviaron saludos de noche me dijeron que les enviaron saludos de noche un saludito ahí para Eva hasta New York hasta New York hasta San Benito Cala y eso es bastante una raza de este soy yo de esta con ella y con riego soy yo de esta quiere mandarle saludos a Huichu y yo la mano vaya saluda Huichu saluda Huichu y que es eso saludito a Huichu bendiciones se dice bendiciones y yo Huichu y yo Huichu ah pues no vuelvo a repetir el saludo porque no sirvió un saludito para el tío Huichu ah vaya ya más o menos mejoró tío Cris que también que lo bendiga que lo bendiga no no está seco llévame llévame en tu bicicleta vamos a ir tirando por todos lados la chancleta yo me voy a perder conmigo arruinando la inspiración a mí que pasó el chucho encima de él huy a mí que es miki está gordo ese no es miki es miki vaya que es miki es miki es don barra miki ah cabal se parece a don barra igual que es un sato cabal no es amigo ve jajaja no lo miren jajaja el Maxi el Maxi él le paga la delardilla de la era de hielo jajaja me pareja don barra jajaja jajaja Max? 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 Ese si es sapo Y usted ya no ha visto unos más gordos Ya lo viste? El va Max A la hoja se entiende Max? ¿Qué dueño? ¿Qué? ¡Ay! ¡Jajaja! No se puede hueler No se puede hueler ¿Qué? Ya lo entiendo Ya lo entiendo Mírenlo Mírenlo ¿Cómo juega a comerme? Mírenlo 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 ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Sí, para los moscas Mírenlo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esta rubia no te vas a dar sol va pues no 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 yo no no yo voy a cantar yo voy a cantar a todas las mamatitas lindas les voy a cantar alumbra algo esa lámpara también y esta que anda descargada anda descargada una muy bien un ratito esta levanta quien fue de eso armando miki fue este y este las pupulas las pupulas que hicieron daño le llego don barra me llego con todos los poderes jajajajaj que joven es esto no quien fue quien tiene las olores espérate 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 el miedo miki ahorita ya no se ve como yo le daba un poquito de mi fuerza jajajajaj a ver como lo apasona comenta el paseo jajajajaj jajajaj jajajajaj jajajaj jajajajaj estoy aconsejando al muchacho que no hagas lo mismo de él jajajajaj 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 ya estábada y mirábamos el cocodrilo por allá calomita de pierre todavía viene agua es de ahí los los pantanitos las clas las computadoras la espérate las turcas las turcas las turcas las turcas ¡Gracias!